ah y al fin llegue de la mina que cansancio voy a llegar a mi casa ahí está cerrada la puerta aquí aquí no he terminado la casa tengo que terminarla a cierto hola nicas que tal como están estamos aquí en otro gameplay de minecraft y bueno chicos perdón por esa tontería que acabo de hacer jaja solo quería hacerlo no sé por qué bueno quería comentar un par de cosas antes de empezar este vídeo uno ahora los vídeos en el canal no van a ser a 1080p porque porque me gusta más la calidad de 720 y va a 60 fps porque pues creo que es nueva la calidad que añadieron y bueno pues me gusta y ya lo subiré así y bueno primero lo que os vengo a explicar antes de empezar lo que acabo de hacer aquí pero me pongo en game mode 1 bueno lo que quería enseñar es que con este mecanismo que lo enseñé la vez pasada estuvo mi primo aquí probando cosas y lo doy gracias porque no sabe cómo hacerlo estuvo probando esto poner esta torcha aquí verdad este bloque aquí y al hacer esto coger la redstone y llevarla sobre esto y ven que la redstone se enciende y al darle al botón vuelve y se apaga aquí y bueno le doy gracias a mi primo daniel él también él tiene un canal pero no sube ningún vídeo y piensa subirlo pero bueno por ahora no no quiere pero pronto querrá y bueno contarle eso sigamos con el tutorial digamos que en el tutorial bueno este tutorial trata sobre el batsuit que les enseñé la vez pasada que es este que al ya está se me perdió no se me perdió bueno hacemos uno inmediatamente y los que no se vieron el video pasado pues aprenden ahora hacemos así listo aquí 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 y listo bueno con este batsuit como les enseñé la vez pasada al poner un bloque al lado este bloque de aquí actualiza el pistón y al poner un bloque actualiza el pistón y como no sé para qué servía pues he estado investigando y todo eso voy a buscar en youtube y bueno cogemos un bote vacío pues esto es una movilidad lo pueden hacer de diferentes formas no sé qué forma ustedes investiguen porque les enseñaré esta forma de coger este cubo de agua la puerta se cierra y al volverlo a coger aquí tiene que ser aquí debajo del pistón tiene que coger el agua y aquí se abre esto que tiene esto sencillamente tú haces tu batsuit normal verdad tu batsuit aquí 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 y aquí listo ese es tu batsuit y hace batsuit y le agregas y haces un de flipflop digamos que el bloque de restos está funcionando como una palanca al ser una palanca con un botón al ser un botón acción esta gota de restos esta gota de restos antigo este bloque este bloque activo este repeater hace un de flipflop este bloque se 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 estira aquí o sea se digamos así 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 queda esto así y esto tiene que bajar pero no bajo listo esto aquí baja y esto queda así esto enciende esto y se abre se tendría que ah estaba abierta entonces se cierra y bueno ya no sé si se las enseñaré rápidamente porque es que me costó mucho hacer esta puerta porque se me había olvidado cómo hacerla de 2x2 ya he hecho tantas cosas que se me olvidó hacerla bueno así y aquí ponen una gotica de restos ponen un bloque cogemos bueno borro todo lo del inventario un repeater un pistón pegajoso vengo aquí y una de restos al activar esto si se fijan miren si ven eso pasa pero creo que esto no era necesario yo lo hice así no sé se me vienen ganas de hacerlo así así también sirve creo sí sí también sirve haganlo como quieran yo lo hice así no sé bueno recogemos esto aquí listo eh listo se recoge esto listo aquí ya cogen es que me toca destruir toda esa estructura chicas perdón si el video queda muy pesado quería hacerlo muy rápido pero no pensaba enseñarles esto listo cogemos esto aquí y unimos aquí 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 cogemos pistones pegajosos aquí y aquí esto lo elevamos uno aquí y aquí aquí ponemos uno aquí y uno aquí listo así después sigamos subiendo así al segundo lado así esperen ahí dale ahí ahí aquí y aquí empezamos aquí después ponemos esto aquí esto aquí otro aquí y se supone que los pistones van aquí y aquí listo ya llegan aquí cogen su aquí aquí sí esperen yo reviso por aquí dejo el pistón un bloque uno de restón aquí 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 hacia un lado uno de restón y y creo que ya déjenme ver hacer un lado una de restón y ya si si quieren una más aquí subida no sé es que se me había olvidado cómo hacerle y estoy practicando y no sé perdón por hacer eso no es mi culpa que se me había olvidado aquí y este ya accionado y al yo coger y activar actualizar este bloque la puerta se abre y al actualizar este bloque otra vez la puerta se tiene que haber cerrado sí así esto funciona con agua digamos tú que es aquí 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 Aquí, 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 perdón por eso, aquí, aquí, listo, cogen su cubito de agua aquí, sus dos cubos, ponen uno aquí, otro aquí, y cogen su cubo vacío, cogen su cubo vacío y cogen el agua de esta esquina. Aquí, ya esto se activa, ahora cierro la puerta, y si lo vuelven a hacer, esto se activa, y ahí se abre la puerta, y bueno, este fue el tutorial, duró 7 minutos, me gustó, espero que lo haya entendido bien, perdón por si lo expliqué muy mal, no, es que estoy, no sé, lo expliqué creo que mal porque tuve que mirar de aquí, no sé, lo que tenía rota con hacía una puerta de 2x2, y si hacía una de 3x3 queda el mecanismo muy grande, y no sé, y bueno, Poco a poco voy aprendiendo más de Reston, intentar aprenderme como a, porque se lo confío todo a Reston Canarias, es un gran youtuber, que me lo, por cierto, me lo enseñó mi primo el que me dijo eso, y bueno, es un gran youtuber, y invito a que lo busquen y se hagan sus videos, tiene muchas cosas, voy a enseñar también como hacer, digamos, hacer un portal alner automático, que, ¿saben qué? Voy a mostrar dos tutoriales, sí, que esto es muy loco, voy a mostrar dos tutoriales en un solo video, no, mentira, esto lo enseñaré después, esto es un duplicador de, de, de raíles, solo funciona con raíles, funciona creo que de la versión 1.6 en adelante, no sé, tengo que mirar, digamos, aquí tú pones, lo enseñaré así, perdón, no creo que se aprenda en el mecanismo, Eh, digamos, cogen un Rail Propulsor para, para no tener, y con uno le vale, mire, me voy a poner en Game Mode 0, y, ya me pongo encima del piston, y activo esto, le voy a bajar aquí un momentico el volumen, para que no escuchen nada, porque suena muy feo, listo, así, y empiezan a hacer así, pan, uno, y miren, tengo dos, pongo los dos, me vienen cuatro, pongo los cuatro, Y así, 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 miren que se va duplicando, se va duplicando, se va duplicando, y, en un momento tengo 19, eh, tengo 19 raíles, así que espero que este tutorial les haya gustado, duró, eh, ya 10 minutos, y, bueno, chicos, nos vemos en el siguiente, eh, tutorial, o, uy, hice una foto y por eso me la vio, en el siguiente tutorial, espero que les guste, y, no olviden suscribirse, darle like, y nos vemos en el próximo video, adiós, y os quiero.